El verbo gustar y otros verbos similares. Video número 1. Estos verbos también se le conocen como The Backwards Verbs o los verbos al revés. Vamos a iniciar con algunas generalidades. Primero, este es un grupo de verbos muy especial en español y vamos a usar como modelo el verbo gustar. Segundo, el verbo gustar equivale a to be pleasing en inglés pero la traducción más común es to like. Por ejemplo, en inglés podemos decir I like French. En español vamos a decir algo como to me, French is pleasing. Ahora quiero que veamos este ejemplo. En inglés yo digo I like soccer. En español diríamos me gusta el fútbol. Analicemos el primer caso en inglés. Primero, I es el sujeto. Segundo, like es el verbo. Tercero, soccer es el objeto complemento directo. La cosa que le gusta a la persona. Ahora veamos cómo sería en español. Primero, fútbol es el sujeto. Segundo, to please es el verbo. Tercero, me es el objeto complemento indirecto. La persona que hace la acción de gustar. Tercero, el verbo gustar va a tener dos formas solamente. Sería gusta para el singular y gustan para el plural. Muy importante, el verbo en singular o en plural no va a depender de la persona a la que le gusta algo. Va a depender de lo que es gustado. Si va en singular o en plural. Vamos a ver varios ejemplos. En singular yo digo me gusta la piña. Piña está en singular. Voy a decir me gusta. Me gusta el tomate. También tomate está en singular. Vamos a decir me gusta. O en una oración negativa. No me gusta el queso. Queso está en singular. Por lo tanto, el verbo va a ser no me gusta. Ahora, en plural. Diríamos me gustan las piñas. Piñas está en plural. Entonces, vamos a usar el me gustan. O también digo me gustan las frutas. Frutas está en plural. Y no me gustan esos zapatos. Bueno, aquí podemos ver claramente la diferencia del verbo gustar tanto en singular como en plural. Recordemos que los objetos de complemento directo van a concordar con el género y el número. Veamos las formas en singular. Me, en inglés sería mi. Te, you. Le, va a ser el you formal. También podría ser el him, el her o el it. Las formas en plural serían para nos, as, os, you. Es muy familiar. Y este os nos cuesta un poco de dificultad porque es muy común para, en España, pero en Latinoamérica tiene muy poco uso. Entonces, a veces los estudiantes se pueden confundir un poco con este os. Y terminamos con el les, que es you. Es una, es bastante formal y equivale a, también en inglés, al them. You or them en su forma plural. Hablemos un poco acerca de quién hace la acción de gustar. Who is doing the liking? Los pronombres, objetos indirectos. Es decir, las personas a quienes les está gustando algo. Empezamos con las formas en singular. Me equivale al to me o for me. El te va a ser igual a to you o for you, que es bastante familiar. Y el le, el le va a tener tres significados en inglés. To you o for you, de un modo muy formal. Le, también puede decir to him o for him. Y to her o for her. Ahora, veamos para los plurales. Nos, equivaldría al to us or for us. El os, que mencionamos anteriormente, se usa en España y cuesta un poco de confusión en los estudiantes latinoamericanos porque no lo usamos mucho en nuestros países latinoamericanos. Ese os va a ser igual a to you o for you. Nuevamente, es bastante familiar y es usado especialmente en España. El les va a equivaler a to you o for you. Es una manera bastante formal y familiar. Y también el les puede ser to them o for them, tanto para masculinos como para femeninos. Ahora, veamos algunos ejemplos. Comenzando con los pronombres de objeto indirecto. Me gusta el vino. Te gusta el café. Le gusta dormir mucho. Nos gusta bailar. Y en plural vamos a decir, os gustan las manzanas verdes. O, les gustan los zapatos nuevos. También podría decir, me gustan las gorras azules. O, te gustan los tacos mexicanos. Quiero que hablemos acerca de la construcción en singular del verbo gustar. Después del verbo gustar, puede ir bien sea un sustantivo o un verbo. Y aquí tenemos los objetos de complemento indirecto. A mí me, a ti te, a él, a ella o a usted le, a nosotros, a nosotras nos, a vosotros o a vosotras os, a ellos o a ellas o a ustedes les. Muy importante, en resaltador amarillo y en letras verdes tenemos esta primera parte que yo la puedo omitir y puedo usar solamente el me, te, le, nos, os y les. Pero, para clarificar o para hacer un poco más énfasis, usamos el a mí, a ti, etc. Veamos algunos ejemplos. Yo digo, a mí me gusta la leche. También puedo decir, me gusta la leche. El contexto, un párrafo, un diálogo, me va a permitir, si es necesario, clarificar usando el a mí o simplemente uso el me gusta la leche. A ti te gusta el pescado o simplemente digo, te gusta el pescado. A él, a ella o a usted le gusta la ensalada o le gusta la ensalada. A nosotros, a nosotras nos gusta la torta. A vosotros o a vosotras os gusta comer mucho. Y aquí tenemos el caso de un verbo. Estamos empleando el verbo comer. A ellos, a ellas, les gusta leer. También puedo decir, les gusta leer. A mí me gusta cantar. O me gusta cantar, simplemente. O a ti te gusta bailar. O simplemente decimos, te gusta bailar. ¿Vale? Veamos ahora la construcción en plural del verbo gustar. Recuerda que después del verbo gustar en plural, debemos escribir un sustantivo en plural. Y en este caso, no vamos a utilizar verbos. Nuevamente tenemos los objetos de complemento indirecto, los que hablamos anteriormente. Y empezamos con, a mí me gustan los caballos. Ah, muy bien. Al final, tenemos la cosa que nos gusta, ese sustantivo que nos gusta, va a estar en plural. En ese caso, el verbo va a ir en plural. Gustan. También yo podría decir, me gustan los caballos. Otro ejemplo. A ti te gustan los libros. O te gustan los libros. A él, a ella o a usted le gustan las motos. A nosotros, a nosotras nos gustan las fresas. A vosotros, a vosotras os gustan los idiomas. A ellos, a ellas o a ustedes les gustan correr. No, no sería correcto. Por eso dijimos que en el caso del verbo gustar, cuando está en plural, no vamos a emplear verbos. Y por eso el verbo correr aparece tachado, porque no es correcto. Tampoco podría decir, a mí me gustan cantar, no, o a ti te gustan nadar. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Ahora vamos a resumir lo que aprendimos en esta clase con el verbo gustar. Empezamos con los objetos de complemento indirecto que me van a decir a quién. Quién es la persona que le va a gustar algo. Y luego vamos a tener el qué. Qué es lo que va a ser gustado. Y tenemos tres casos. Dijimos, mencionamos de esos tres posibles casos. El primero va a ser el verbo gustar en singular, más un verbo en infinitivo. Y nos va a quedar, a mí me gusta leer. A ti te gusta cantar, a él, a ella o a usted le gusta nadar, a nosotros o a nosotras nos gusta dormir, a vosotros o a vosotras os gusta estudiar, y a ellos, a ellas o a ustedes les gusta caminar. Muy bien, el segundo caso, tenemos el verbo gustar también en singular, seguido de un sustantivo en singular. Y vamos a decir, a mí me gusta la casa, a ti te gusta el carro, a él, a ella o a usted le gusta el mango, a nosotros o a nosotras nos gusta la pulsera, a vosotros o a vosotras os gusta la camisa, y a ellos, a ellas o a ustedes les gusta el chaleco. Y el tercer caso va a ser el verbo gustar en plural, vamos a decir, gustan, y va a estar seguido de un sustantivo en plural. Vamos a decir, a mí me gustan las casas, a ti te gustan los carros, a él, a ella o a usted le gustan los mangos, a nosotros o a nosotras nos gustan las pulseras, a vosotros o a vosotras os gustan las camisas, a ellos, a ellas o a ustedes les gustan los chalecos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!